Hola que tal, muy buen día profesora maestra Juana Mora López y bueno a continuación le tendré el tema de deducciones personales, requisitos de deducciones personales y el cálculo del impuesto donal se presenta el alumno Ortega Palacios Aldo Giovanni del grupo 17551 y bueno comenzamos para las deducciones personales se toma en cuenta o una de ellas son los gastos de salud como los lentes, hospitalización, los servicios funerarios, análisis clínicos y bueno como una característica de ellos todo lo que tenga que ver con el profesionalismo de un médico hay sus excepciones y sus rangos de deducción bueno también la educación se toma en cuenta primaria, secundaria, preparatoria y técnicos la hipoteca de una casa, el interés que ya sea como el Infonavit, Foviste o distintos medios para estas donaciones de instituciones para recibir donativos estas donaciones tienen también su rango, posteriormente bueno a siguiente diapositiva vamos a les voy a detallar algunas de ellas y bueno algunos datos adicionales que se toman en cuenta de deducciones personales es que si sales de la empresa a 50 kilómetros de distancia es donde se considera como un viaje y lo puedes deducir otra acción es que no hay límites en los gastos de hospedaje por lo que se procura que cuando salgas más allá de 50 kilómetros de distancia sea en un hotel y no en un motel porque ahí ya no es deducible bueno continuamos con los requisitos de las deducciones personales el monto de los donativos no debe exceder del 7% de los ingresos acumulables que se dieron como para calcular el ISR del año anterior y para los gastos funerarios por este gasto se puede deducir únicamente la cantidad que no exceda de la UMA elevada al año efectuados por el cónyuge para su cónyuge o concubina así como para sus padres, abuelos, hijos y nietos para los niveles educativos tenemos un límite de deducción tanto para preescolar, primaria, secundaria, etc. con el de preescolar tenemos 14.200, primaria 12.900 y secundaria 19.900 para un profesional técnico 17.100 y a un bachillerato o su equivalente un 24.500 pesos con respecto al cálculo del impuesto anual ahí tenemos una tabla que va variando según tus ingresos anuales para un... va variando desde... bueno, esta es una tabla... este... una similitud a una tabla y bueno, va a variar desde esta tabla que nos representa 5.952 quizás ahorita está más adelante, pero más arriba y bueno, es de... y tiene un límite de este... o más allá de 3 millones y con esto se le va a aplicar un límite inferior o una cuota fija todo eso se le suma, resta y se le saca el excedente lo que ya hemos visto y se le resta a las deducciones las deducciones no se pueden obtener hasta el final del año por lo tanto que es una deducción anual y pues va variando para alguien que perciba ingresos de por 100.000 pesos al mes va a pagar un... y tiene ingresos mensuales por allá de decir 8.000 va a pagar un impuesto por decir de 10.000... 10.800 aproximadamente por lo que se le va a aplicar un límite inferior una cuota fija y un porcentaje de... de su límite interior y bueno, esto sería todo profesora espero... tenga una... un buen... buena... agradable cuarentena y pues... que esté bien que esté bien buenas tardes